La institución educativa emblemática, Coronel Bolognesi, se encuentra en el marco de sus 190 años de creación. Por ello, los alumnos y docentes participaron en el desfile cívico. La directora del plantel señaló que, a pesar de la alegría por esta fecha, aún se tiene diversas necesidades que atender, como la piscina, cancha de fútbol y talleres, entre otras más. Bueno, las necesidades urgentes son las que, por ejemplo, tenemos todavía que hacer mucho trabajo en la piscina. La piscina de nuestro colegio está al servicio de nuestros estudiantes al inicio del año y al finalizar el año. Esa piscina necesita una sombra. Nuestro estadio necesita un mantenimiento con una maquinaria especial, ya que es un grasa sintético. Necesitamos también equipar nuestros talleres, porque no tenemos los materiales para poderlos equipar adecuadamente. No tenemos los insumos como para que los alumnos puedan trabajar y producir allí. Y bueno, la biblioteca también necesita una implementación ya más acorde con los libros y todo lo que es tecnología digital. Y bueno, las necesidades, nuevamente las necesidades básicas de toda institución. Los útiles de aseo, útiles de escritorio, todo aquello que sirva para que el colegio siga funcionando. El coronel Bolognesi alberga a más de 2.000 alumnos y entre docentes, administrativos y personal de servicio a 135 personas. La directora señaló que se buscará disminuir el alumnado para que en un mediano plazo acceder a las dos horas pedagógicas más que ha incrementado el Ministerio de Educación. Tenemos más de 2.000 alumnos y tenemos más de 135 docentes, con docentes, personal administrativo. Estamos en la capacidad de docentes que se ha tenido durante mucho tiempo. Va incrementando una pequeña cantidad año a año de acuerdo a las necesidades, con profesores contratados. Pero la cantidad de alumnos sí está creciendo debido a la gran demanda que tiene nuestra institución. Y bueno, eso tiene que irse controlando poco a poco porque nuestra infraestructura tampoco nos permite albergar más estudiantes. Yo creo que con la cantidad que tenemos ahora debemos mantenernos y tal vez ir viendo la posibilidad, contemplando la posibilidad de ir bajando nuestras metas. ¿Con qué fin? Con el fin de que nuestros alumnos en un mediano plazo puedan acceder a las dos horas adicionales que el Ministerio ha implantado a partir del próximo año. Luz Franco, directora de este plantel, señaló además que todas las resoluciones de sanción dadas por la UGEL-TACNA hacia su persona han quedado totalmente anuladas por la Dirección Regional de Educación. Bueno, las denuncias que no denuncia, sino las resoluciones de sanción que había emitido la UGEL-TACNA han quedado anuladas por la Dirección Regional de Educación ya que no están basadas en ningún medio probatorio. Usted sabe que para hacer una acusación o una denuncia a una persona tienen que tener medios probatorios. Ellos no tenían ninguna prueba en mi contra, eso lo detalla la resolución que emitió la Dirección Regional de Educación. Y bueno, ya estamos, como se dice, liberados de toda denuncia porque cada cosa que se ha ido presentando se ha ido solucionando favorablemente a mi persona porque he sabido adjuntar la documentación correspondiente y porque no he cometido ninguna falta, ningún error. Y bueno, tratamos de seguir así hasta el 31 de diciembre. El año pasado eran 16, todas archivadas, todas improcedentes. Y este año han sido un promedio de 12 más o menos que están en la misma situación. Aunque hay algunas que todavía están por resolverse, pero estamos a la espera, ¿no?